... Bueno señores, ustedes saben que esta semana murió Carlos Baraycochea, un gran referente del humor gráfico en la Argentina. Queremos recordarlo con una visita que hizo el programa, vamos a pasar un pedacito de ese tape para homenajear a Carlos Baraycochea. Ahí va. Yo iba a decir que si viviera de nuevo volvería a dibujar, porque miro dibujos que he hecho, revistas y coso, y bocetos y todo, y pienso que todo es la historia de mi vida. Ha quedado algo, porque tenemos hasta esa ventaja, nosotros cuando no estemos más va a quedar algo de lo que hicimos, alguien va a tomar una revista y va a mirar y se va. No, están los libros. Y ha quedado algo. Eso es verdad. Eso es una ventaja importante. Eso es verdad. Bueno señores, vamos a hablar de un evento que se va a realizar por primera vez la semana que viene, esta semana que empieza, en la Argentina, y es un encuentro internacional de traductores, un tema que a nosotros siempre nos interesa muchísimo, hay muchas facetas que hablar, así que están sus organizadores con nosotros, un grupo de excelentes traductores, y nos van a contar de qué se trata. Es la primera vez que se arma este congreso internacional. Pablo, el organizador, ¿no? Digamos, yo fui el que juntó los primeros cables, como digo, después empezó a andar el colectivo, y hay un grupo de mucha gente que ha trabajado en esto. Instituciones, la ATI, Estela, vicepresidenta de ATI. Que ya han estado en el programa hace un par de años. Exactamente. Reclamando por una ley para los traductores, que no salió, vamos a decir, entre paréntesis. Ya vamos a hablar un poquito. Bueno, en principio es como una mezcla de varias cosas, hay como una especie de ebullición, digamos, está en debate, en cuestión, todo este asunto de a qué tipo de castellano se traduce, los libros que se traducen al castellano. A mí siempre me interesó para pensar la analogía, es decir, digo, ¿qué pasa, por ejemplo, en francés también? Es una lengua que se habla en distintos países con variedades, el inglés, el portugués, el qué sé yo, hay muchas lenguas que tienen situaciones vagamente similares, en el sentido de que se hablan en distintos países de distintas maneras y se publican libros, etc. Entonces, también un poco el asunto es plantear todo, tratar de investigar las causas, los motivos, por qué se traduce de determinada manera, según dónde, según cuándo, poner un poco en cuestión, investigar todas estas cosas y ver qué pasa en otras lenguas para ver si conversando... Si los problemas son similares. Exactamente. ¿Qué hay de similar y qué hay de diferente también? Nosotros lo hablamos muchas veces acá en el programa, estarán de acuerdo. Muchos libros que no llegan traducidos, están traducidos en España. Entonces, el español de España no es el castellano que hablamos nosotros. A veces hay términos que hasta nos chocan, ¿no? Es un problema, pero es quién publica. El tema es quién publica. Y España en este momento tiene una industria editorial más fuerte que la que podemos hacer nosotros. Históricamente, salvo en un momento durante el franquismo que cayó y vinieron todos para acá y fundaron las editoriales más importantes. Hay tantos escritores españoles que han venido acá al programa y decían, yo leí, aprendí a leer, leí los primeros clásicos con las editoriales argentinas, decían los españoles. Sabater, por ejemplo, gente de esa generación, lo dijo acá. Bueno, ¿cuáles son los problemas principales? Por ejemplo, en tu caso, te dedicás específicamente a las lenguas originarias. Son temas relativamente nuevos que están surgiendo, ¿no es cierto? Antes, no sé si se planteaban. Sí, el tema de la traducción en lenguas originarias es nuevo. Se traduce, obviamente, desde que llegaron los españoles, ¿no? Porque, bueno, se han traducido fundamentalmente escrituras, textos religiosos para los fines de evangelización y conquista. Hoy se discute desde otro lugar, se discute desde un lugar más emancipatorio. Y, bueno, por ahí la dinámica es distinta a la que ocurre con las lenguas europeas, donde es el mercado el que manda. Aquí, cuando traducimos, no pensamos en mercado, sino que pensamos en nuestros lectores, a quiénes podemos llegar y cómo podemos llegar, cómo podemos visibilizar o la lengua, o los autores, o los traductores. ¿Y hay editoriales que se ocupan de esto? No. Algunas editoriales producen algunos libros ocasionalmente, pero fundamentalmente son impulsos más individuales o impulsos institucionales de parte de gobernaciones o de instituciones más relacionadas con lo gubernamental. Claro, porque también es un lugar de poder, ¿no es cierto?, desde dónde se traduce. ¿Qué pasa con el alemán? Te dedicas especialmente al alemán, ¿no es cierto? Me dedico al alemán, traduzco del alemán, y por ahí lo que se puede decir con respecto al mercado editorial en la Argentina es que del alemán se traduce principalmente en sallo, o sea, es lo que a las editoriales más les interesa y tienen como cierto resquemor a la hora de comprar derechos de novelas o volúmenes de cuentos porque de alguna manera no está tan instalada la literatura en lengua alemana traducida en la Argentina. Ahora, de nuevos autores. Sí, sí, de nuevos autores, claro, por supuesto, o sea, lo que sí se hace son retraducciones de clásicos que se traducen y retraducen y retraducen, pero cuesta mucho, digamos, uno tiene que involucrarse personalmente para lograr que algún editorial se interese por un proyecto puntual de algún autor contemporáneo que uno quiera traducir. ¿Cómo será que sucede esto? Por ahí hay políticas en los países para tratar de fomentar las traducciones al exterior, al extranjero y demás. Es difícil que un autor diga, ah, quiero este, un editor diga, quiero este autor, si este autor de golpe no se lo ha impulsado de alguna manera desde su propio país, digo, ¿no? Claro, en general es el editor el que se interesa por algún texto que esté funcionando bien en su país de origen, pero también ocurre que muchos traductores proponen alguna traducción, si han estado viviendo en ese país un tiempo y consideran que este libro puedan dar o tienen noticias. ¿Y los escuchan? A veces sí, hay editores que les gusta que venga un traductor con un proyecto y otros que no, que prefieren elegir, pero sí, sí, funciona de las dos maneras. Yo pensaba, hay países que tienen políticas fuertes de traducción y acá cuando se hizo el programa Sur, que se estimuló, que sigue existiendo por suerte, es política de Estado, pues empezó con el gobierno anterior y continúa con este. El programa Sur, que auspicia las traducciones cuando un editor del exterior quiere traducir un texto argentino, la Cancillería en este caso paga la traducción, ¿no es cierto? Yo sé que en Europa muchos países tienen este sistema. Hay muchos países, yo he hecho justamente hace poquito esto en una traducción de un suizo italiano, con un subsidio suizo, con subsidios franceses vos seguramente has hecho alguno, con subsidio alemán vos habrás hecho también. Sí, alemanes de las embajadas. Suizos en particular, ¿no? Me parece que en este momento hay como una especie de auge de los subsidios suizos. Pero lo que es llamativo es que así y todo, cuando uno a veces habla con una editorial y dice, bueno, tengo este autor suizo, está prácticamente garantizado que la traducción la va a pagar la Fundación Suiza, de todos modos, por supuesto que producir un libro no es solamente pagar al traductor, sino que hoy en día todo lo que se está hablando de la crisis, sino del estado de supervivencia del mercado editorial hace que, bueno, que eso no sea un argumento suficiente. No, eso seguro. Sí, perdón, Italia también, digo, porque también... Tiene esta política. Tiene, sí, también da subsidio. Irlanda, son países donde yo he conseguido alguna vez algún subsidio que ayudan a veces a conseguir un trabajo de traducción, pero como bien dice ella, tampoco es que, digamos, el hecho de que uno consiga un subsidio por ahí facilita el pago de los honorarios del traductor, que ya es toda una cuestión, pero además están todos los costos de edición. Es decir, para publicar este suizo italiano yo estuve trabajando dos años y pico, buscando hasta que encontré una editorial. Yo vi que en este congreso, que empieza esta semana, vienen muchos traductores extranjeros que han traducido autores nuestros. Claro, exactamente. O sea, así es como funciona justamente el programa Sur, digamos. Muchos de los que vienen de estos traductores han traducido del español, de acá, de autores argentinos, con el subsidio de este programa Sur. Viene un señor, un traductor francés, André Gavastú, que tradujo a Piglia, a Vioy Casares, a Vilamatas, español. Hay una italiana que tradujo a Saer y Barombisa. Un australiano que tradujo a Bolanio, César Aira y Marcelo Cohen, y así sucesivamente. Una traductora americana, Stirling, que tradujo a Osama de Antonio y Benedetto, que ganó un premio. Exactamente. Sobre el que se hizo la película después, que se entrenó hace poquito. Claro, la película de Lucrecia Martel. Sí. O sea, toda esta gente viene a la Argentina esta semana. Invitados, organizados para estas jornadas internacionales. Se han movido y han conseguido dinero también para que todo esto suceda. Es que en gran parte nos ayudó mucho el entusiasmo de mucha de esta gente que colaboró, porque en algunos casos íbamos nosotros a solicitar al organismo correspondiente, pero en otros casos el organismo de determinado país dice, no, el que tiene que presentarse es la persona que va a hacer el viaje. Entonces, digamos, en algunos casos los hicimos directamente nosotros con ayuda de los invitados, en otros casos los invitados con ayuda nuestra, pero si se pudo hacer, se pudo hacer gracias a la colaboración de muchísima gente. De un montón de gente. Y de muchísimos organismos. Sí, sí. Porque el dinero salió un poquito de acá, otro poquito de acá. Bueno, esto es el 20, 21 y 22 de septiembre en la Biblioteca Nacional. Con entrada gratuita, cualquiera puede presenciar estas charlas, que me parece que son muy interesantes. ¿Habrá una página web, algo donde están los horarios? Sí, sí, en la página web de la ATI y en la del Instituto de la Escuela Lenguas Vivas Spangenberg también está la información. Muy bien. Y, bueno, en la página de Facebook, por supuesto, también está todo el evento con todos los detalles. Así que, en la de la Biblioteca también, por supuesto. En la Biblioteca Nacional también. Ah, en la página de la Biblioteca Nacional. En la página de la Biblioteca Nacional también. E incluso ahí en la página de la Biblioteca, a través del canal de YouTube de la Biblioteca y todo eso se va a poder seguir por streaming para la gente que no pueda... Ah, qué bien, para los que no puedan venir. Exactamente. Vamos a todo el país, hay gente que no está en Buenos Aires y no puede ir. Exactamente. ¿Por qué están acá? Antes de despedirnos aprovecho la otra vez que vinieron por esta ley que todavía no hemos logrado que salga y, bueno, no sé si hay algún proyecto en este momento. Fundamentalmente, ¿qué es lo que ustedes piden? Sí, primero digo así, como lo básico es que la ley de propiedad intelectual que abarca el trabajo de los traductores, porque los traductores producen obras que están sujetas a derechos de autor. No, es decir, yo hago una traducción de un libro, eso es una obra que tiene derechos de autor aparte de los que tiene la obra original. Del texto original, claro. Bueno, eso está contemplado en la ley, pero la ley permite en algún artículo de por ahí que los derechos de autor se compren para siempre. Entonces, eso es algo que ya prácticamente en ningún país avanzado existe y en Argentina todavía estamos en esa situación así de atraso. Los puntos principales que se siguen reclamando, más allá del proyecto de ley, en todas las charlas y actividades que hacemos desde la asociación y entre los traductores que queremos generar conciencia, es esto, o sea, considerar al traductor como un autor y que tenga los mismos derechos de un autor y que el nombre figure como autor de la traducción. Que figure en tapa del libro, no es cierto, por ley, obligatoriamente. Sí, es tomar conciencia de esto, o sea, que el lector sepa que está leyendo a un traductor, a una obra traducida, más allá del autor. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Acuérdese que está este congreso en la Biblioteca Nacional esta semana. Importante tema. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Gracias.